¡Gracias! 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 Sí, puede ser batería, puede ser cosas así como un shaker. ¡Guau! Le ponemos el sazón a la comida, como le decimos. Sí, exactamente, pero es un arte, es un don y es, no sé, una habilidad, ¿no? Sería la palabra correcta, yo creo, porque no cualquiera puede hacer todo esto. Pues no, pues nacemos con esto, nacemos con esto y nosotros siempre estamos así con las manos, practicando, siempre. pero, o sea, es una, no sé, es una cosa que nacemos con eso. ¿Tú desde pequeñito, desde niño, te diste cuenta que tenías estabilidad, esta facilidad de tocar varios instrumentos? Claro, claro. Alcanzamos a tener VHS. Sí, estoy viejito ya, VHS. Sí, VHS. Sí, claro, imagínate. Las videocaseteras. Teniendo yo dos años con una batería, con unos bongos, con una guacharaca y tal, o sea, yo vengo programado ya para vivir esta vida, sí. Guau, oye, pero además eres percusionista, productor discográfico e ingeniero de sonido, entre muchas otras cosas. Un artista completo, preparadísimo, además. Pues, gracias, muchas gracias. No ha sido fácil, pero gracias. Te ha costado mucha preparación, mucha disciplina, mucho trabajo, años. Sí, años de información, de aprendizaje. Gracias a Dios, tengo mucha gente grande de grandes ligas en la industria que me han enseñado todo lo que es esto, percusión e ingeniero de audio, del estudio de grabaciones. Entonces, tengo la dicha, gracias a Dios. Guau, miembro activo, además, de la Academia de los Grammys, a tu corte edad. Digo, no sé cuántos años tienes, ¿verdad? No te quiero preguntar, pero estás bien jovencito. Tienes una cara de jovencito. Para mí tienes como 22, 23 años. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Sí, sí, ok. Le gustó, ¿verdad? Sí, me gustó, me gustó. Oye, pero miembro activo de la Academia de los Grammys, imagínate. Claro. Puedes votar. Sí, 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 sí. Para los Grammys y los Latin Grammys, puedo meter música. Siempre hay eventos de los Grammys donde yo tengo que ir y servir como de panelista, cosas así. Entonces, también es una cosa muy grande ser parte de esa Academia porque... Una cosa muy grande, yo diría una responsabilidad enorme. Imagínate, también. Responsabilidad enorme, sí, sí, sí. Sí, claro. Y es una cosa muy seria porque a veces, tú sabes, tú le puedes cambiar la vida a alguien. Exacto, para bien o para mal, ¿verdad? También. Para bien o para mal, porque si lo dejas fuera de algo, importante, se la cambias para mal. Oye, yo quiero que nos des una probadita un poquito para toda la gente que nos está viendo en vivo. Claro. En Visión Latina Famosos. A ver, ¿qué vas a hacer? A ver, porque esto para mí es como de magia, un acto como de magia. Vamos a hacer, ve, vamos a empezar aquí con un guiro. Ajá. Ya, de madera. Sí, sí. Y esto le da pachacha, salsa. A ver. Digamos, un, dos, tres, cuatro. Ya. Ya está bailando, ¿ya viste? Ya, ya está bailando allá, Dayana, la maquillista guapísima. No, Dayana está gozando ya. No, ella es influencer además, ¿eh? ¿Cómo? Ella es influencer, claro. A ver, ¿qué otro instrumento, por favor? Vamos. El que tú quieras. Vamos con un... Venga, venga. Con los juguetes. Con los juguetes. Sí, sí, sí. Que el percusionista puede tener los juguetes... Efectos que le llamamos, ¿ya? La quijada del burro. Ajá. Esto se le llama eso. Ok. Podemos tener los shakers, ¿sí? Ta, 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 ta. En pop se utiliza mucho. Todo lo que he hecho en pop siempre es una cosa sencillita. Ya, efecto, pero en lo que es nuestra música latina, la salsa, todo eso, se utiliza más lo que son los instrumentos graves. Esto es lo que quiero ver. Y cuando... ¡Guau! 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 ¡Guau, Willy! Oye, de verdad. Que talento y que habilidad. Y aquello, ¿qué sería lo último? A ver, ¿qué traes aquí? Una pandereta. Una pandereta. Sí, claro. Entonces se puede tocar mucho la música brasilera. Ajá. Como la samba y todo esto. La samba. Sí, ¿verdad? Tú conoces bien lo que es la música. No creas que conozco tanto de la música, pero me doy una idea. Oye, ¿has trabajado con artistas de la talla? Imagínate nada más la lista que tengo aquí, Carlos Vives, Guayacán, con Silvestre Dangón, entre otros colombianos, todos ellos. ¿Colombianos? ¿Verdad? Sí, claro, claro. Imagínate nada más. ¿Qué te falta por hacer, mi querido Willy? Porque estás muy joven, tienes mucho talento y eres un artista completo. ¿Qué te falta por hacer? ¿Qué me falta? Lo que estoy haciendo ahora es mi propio proyecto. Ajá. Que se llama The L.A. Impromptu Orchestra. Le estoy tirando inglesa la vaina porque es para más festivales, angloamericanos, tú sabes, el público americano también le gusta mucho nuestra música. Exacto. Lo que es la salsa, el latin jazz, el folclor. Entonces, ahorita me estoy enfocando en mi proyecto. Qué bueno. Un proyecto muy, bueno, para mí es una cosa muy grande porque involucré a muchos masters de la música. Gente como Tony Zuccar, Alex Acuña, que tocó con Elvis Presley. Imagínate, imagínate nada más. Elvis Presley. Imagínate que tocó con él. Luis Conte, un amigo mío que toca con Madonna, Phil Collins. Guau, puro grande. O sea, puro grande en el disco. Entonces, para mí es muy, ha sido una historia muy grande para mí y estoy agradecido con Dios. Y también te quiero preguntar del festival colombiano que fue el día de ayer, lo cerraste tú con los Latin Brothers, ¿correcto? Con los Latin Brothers de Colombia, sí. Imagínate que había muchísima gente de allá, digo de tu tierra, yo sé que tú naciste acá en Los Ángeles, en Estados Unidos, pero es la tierra de tus padres. No, claro. De Colombia y este festival colombiano que se pone el ambiente tremendo. Claro. Todo un éxito. Claro. Platícame de este evento. No, pues, ese evento he tenido la oportunidad, también con Silvestre Dangón, fue un festival colombiano. Con Fruco y Susteso también ha sido un festival colombiano. O sea, el festival colombiano siempre ha sido lo más grande aquí en la costa oeste. Sí, sí, sí. Entonces, tuve la dicha de tocar ayer con mucha gente, siempre en una farándula, ver a la gente y gente que te sigue en Facebook, en Instagram. En las redes sociales. Sí, y ahí mismo te saludan y se conocen y es una cosa muy, 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 muy chévere. Y que además la gente colombiana, toda la gente de Latinoamérica, pero los colombianos tienen esa sangre que les corre por las venas con mucha energía y con mucho ritmo y con mucha fiesta y nos encanta la pachanga y sobre todo los de Colombia, ¿verdad? Oye, me está pidiendo el productor Ángel González que si me puedes enseñar a tocar algo que sea muy sencillito. Claro. Porque yo soy muy bueno para hablar, pero soy muy malo para tocar instrumentos y para bailar, siempre lo he dicho en este programa, ¿verdad? Pero a ver, ¿qué me podrías enseñar algo muy fácil? ¿Y si nos ayudas, Dayana? También, Dayana, ¿qué pasa? ¿Puede o no puede? A ver, ven. Ya la metí. Ya la metí. Ven para acá, para la orquesta. ¿Puede o no puede? Esto vamos a hacer. ¿Puede pasar Dayana a tocar algo? Ándale, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Dayana? Por favor. A mí déjamelo sencilla. A ver. Sí, esto es más difícil. ¿Este? Ajá. Esto es el tiempo, nada más. Un, dos. Así el tiempo. ¿Qué? Dale al tiempo. Un, dos, tres. Sí, dale al tiempo. Ay, 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 pues a ver cómo nos va. Y vamos a... Sí, ¿dónde está? Aquí estamos en la cámara dos. Ok. Estamos en la dos. Y dice, un, dos, un, dos, tres, y... Toca, toca. Agua. Ahí, se cae. Ey, ey, me va a quitar el trabajo. Oye, es con esto. Lo hice bien. Sí, claro. Lo hice bien, caramba. Me vas a quitar el trabajo. No, cómo crees. Tú eres un maestro. Tengo que ir a clases contigo. A ver. ¿Y Dayana falló? Dayana es nuestra chica de maquillaje. ¿Verdad? Oigan, yo te agradezco muchísimo la visita, mi querido Willy Calderón. Esta es tu casa siempre, ¿eh? Uy, muchas gracias. Y te invito a ti y a todo el público televidente a ver un mensaje tan bonito que tenemos preparado para todos ustedes. Algo especial esta noche. Vamos a verlo. Muchísimas gracias por este mensaje tan bonito y tan lindo, mi querido Willy Calderón. Oye, hasta bendecido sales de aquí del estudio. Imagínate nada más. Qué bonito, ¿verdad? De verdad. Qué bonito. Y siempre este tipo de oraciones y de bendiciones son bienvenidas y son muy aceptadas con mucho amor y mucho cariño. Willy, esto es tu casa, amigo, ¿eh? De verdad. Hermano. Gracias. De verdad. Espero que te hayas sentido feliz, cómodo y siempre que quieras venir aquí. Nos despedimos tocando un instrumento. El que tú quieras. Vamos. A ver, ¿yo qué hago? Pues bueno, ya nos vamos, ya nos vamos. Venga. Eso. Gracias. ¡Vaya! Buenísimo. Eso. Sabor. Gracias, amigo. Gracias. Gracias.